La fuerte tempestad que azota mi ventana Me lleva a recordar la infancia con tristeza La juventud se fue, se ha perdido en el tiempo Y en mí nace un deseo Volver a ser niño Un niño alegre jugar a escondidas Despertar del bosque las flores dormidas Queriendo una estrella del cielo alcanzar Pero sigue lloviendo y veo que es un sueño El tiempo pasado ya no volverá Escucho en la noche canciones lejanas Pero mi tristeza no puedo borrar Por eso quisiera la infancia volver Por eso quisiera ser niño otra vez Un niño alegre jugar a escondidas Despertar del bosque las flores dormidas Queriendo una estrella del cielo alcanzar La fuerte tempestad que azota mi ventana Me lleva a recordar la infancia con tristeza La juventud se fue, se ha perdido en el tiempo Y en mí nace un deseo Volver a ser niño Volver a ser niño Un niño alegre jugar a escondidas Despertar del bosque las flores dormidas Queriendo una estrella del cielo alcanzar Pero sigue lloviendo y veo que es un sueño El tiempo pasado ya no volverá Escucho en la noche canciones lejanas Pero mi tristeza no puedo borrar Por eso quisiera la infancia volver Por eso quisiera ser niño otra vez Un niño alegre jugar a escondidas Despertar del bosque las flores dormidas Queriendo una estrella del cielo alcanzar La quarta vivienda Gracias.